Gracias a todos, mil gracias a todos los cubanos que han cooperado, un fuerte abrazo a todos. ¡Faibolai! Dos y media de la tarde en Malasia, Jenny en el salón del más sirofacial. ¡Faibolai! 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 Ya estuve, llevo un día de medicina, medicina, medicina. ¡Antibiótico, antibiótico! Pero vías no medicina, por eso me está dando medicina. ¡Faibolai! ¡Faibolai! Y aquí, inside, tengo... ¡Inside! ¡Faibolai! 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 ¡Faibolai!